Y es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo su señor Ciudad de Monterrey Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza a anochecer Y puro Monterrey, compá, sí señor Al estilo norteño celebra la ciclista regiomontana Sofía Riola su doble subcampeonato del mundo Feliz de volver a casa y de disfrutar su tierra Extrañaba todo, la gente, el clima, la comida, mi familia obviamente La verdad estaba ya planeando desde el avión que iba a cenar y que iba a comer Y ya llegué a la casa y unos tacos Con solo 21 años rebasó cualquier expectativa La de su padre, su entrenador e incluso la de ella misma al obtener dos platas mundiales Cuando la vi llegar en la primera medalla de plata Lo que yo pensé es cuando era bebé y cruzaba de la cama de un extremo a otro Yo veía a Sofía que se fijaba la meta de llegar al otro lado porque ahí estaba su mamá o ahí estaba yo Y ella llegaba, eso fue lo que yo vi cuando ella llegó con su mamá de plata Su entrenamiento en Mallorca, España la alejó de su familia pero fue esencial para lograr este saco Las reuniones familiares, bodas de mis primas, me perdí y pues navidad, año nuevo Y pues también muchos sacrificios de entrenar todos los días, no poder ir al cine, no poder ir a, no sé, hacer cosas normales por estar entrenando Pues el resultado de tanto sacrificio y que sí vale la pena todos esos sacrificios para, pues aquí están las medallas Tímida ante las cámaras pero feroz en la pista, Sofía Riola no dejará de mover las piezas necesarias para llegar a la meta olímpica Yo creo que me faltaba más experiencia que ahora ya tengo y yo creo que tuve muchas caídas, muchas lesiones Y por eso yo creo no puedo estar en Londres pero esperemos que para Brasil todo vaya bien y que pueda estar ahí Yo creo que conmigo se pueden abrir muchas puertas para demás atletas, demás ciclistas Y pues nada, yo digo que sí se puede, que no es muy difícil estar en el podio, solo hay que tener mucha disciplina y entrenar muy duro Pero que no es imposible, que todo se puede lograr si te lo propones En la cámara de Santiago Riada, Giovanna Peña, Azteca de Porto Jaque mate Jaque mate No 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 No